El Internet es un derecho, debemos de verlo así y seguramente estas metas que se están ustedes poniendo para llegar a los 10 millones de cobertura van a ser un hito importantísimo en la historia del país. Hoy certificamos el segundo porcentaje objetivo de avance de la cobertura social de la red compartida. Haré un breve recordatorio de lo que nos llevó a este tema de la cobertura social. En el año 2019 se celebró un convenio modificatorio al contrato ATP, mediante el cual se incluyó la cobertura social en el despliegue de la red compartida, que representa un 7.2 de cobertura poblacional y que incluye como mínimo 82.000 localidades de menos de 250 habitantes y 10.000 localidades mayores de 250 habitantes, pero menores a 5.000. todos somos parte del mismo objetivo. El objetivo es llevar este proyecto que es tan importante para este país a buen puerto. Y además estamos haciendo historia porque un modelo como este no existe en el mundo y hay mucha gente mirando. Pero creo que la misión que tenemos con este proyecto es una misión que va mucho más allá de esta empresa y va mucho más allá de los intereses de cada uno de nosotros. El interés de este proyecto es el interés de nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.